Vamos ahora al Estadio Alberto Gallardo de Lima, para repasar el empate de Sporting Cristal 0x0 ante Sport Huancayo. Tras la salida de Manuel Barreto, los cerveceros buscaban levantar cabeza en casa y con su gente, pero se encontraron con una sólida escuadra de Guilmar Valencia, que trabajó bien los 90 minutos. El argentino Horacio Calcaterra tuvo en sus pies las principales situaciones de gol. La falta de eficacia y el nerviosismo por querer ganarlo rápido, le jugó una mala pasada. Federico Nicosia, golero del cuadro guancaino, también tuvo que ver en el 0x0. Ya en la segunda parte se convirtió en la figura del encuentro al tapar de todo. El ex arquero de Cantolao, sin duda, estuvo en su día. La verdad que para mí, lo estaba esperando mucho, debutar con esta camiseta de esta forma es muy grato. Agradecido a mis compañeros por toda la confianza, por todo el trabajo de la semana que hemos hecho. Y bueno, un grupo se quedó en Lima, este grupo vino acá y demostró que justamente somos un grupo, que estamos todos comprometidos y bueno, que queremos que Guancayo esté lo más arriba posible. Ahí dentro del área, creo que el arquero de ellos también fue figura. Pero lo de Mané recién está jugando, recién tiene el partido casi 70, 80 minutos, pero ya van a llegar los goles de él principalmente y el equipo que mucho más mejore. Estoy contento. Estoy contento porque dejamos siete jugadores trabajando en Guancayo para el partido del día martes. Y los que tuvieron la oportunidad de jugar hoy, demostraron que es un plantel donde no hay ni titulares ni suplentes. Aprovecharon al máximo su oportunidad y solamente me queda felicitarlos. Felicitarlos por el trabajo que hicieron en el campo, por el esfuerzo. Nosotros venimos de algunas condiciones de clima bastante frías. Y la verdad que el calor es sofocante y también hay que tener en cuenta. Con este resultado, Sporting Cristal suma cuatro puntos en la tabla de colocaciones y su próximo destino será viajar a Trujillo para medirse con César Vallejo en el Manciche. Por otro lado, el rojo matador de Guilmar Valencia hace cinco en la clasificación y queda listo para su partido de Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors. Después de ello recibirá en la incontrastable a Cusco Fútbol Club. ¡Gracias!